80 dólares, 80.05, más 25 centavos, voy a llegar, y esto va a ser 80. ¡Oye! ¡Hey, Maraj! ¿Cómo te estabas? ¿Qué tenías ahí? ¿Eh? ¿Ahí dónde? ¡Ahí atrás! ¡Ahí tengo el culo! ¡Mi vida! ¿Qué escondiste? ¡Ay, Maraj, nada! Mira, estaba contando el salario mío de una semana. ¡Toma! ¡Ya es tuyo! ¡Ay, papi! ¿Cómo tú crees que yo te voy a quitar tu dinerito que te has ganado con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo? ¡Maraj! ¿Tú tienes fiebre? ¿Tú te sientes bien? ¡Papi, yo me siento bien! ¡Papi, tú sabes que yo tengo una duda! ¿Qué duda, Maraj? ¿Es que estuve leyendo? ¿Es verdad eso que dicen que comer de noche te engorda y te pone mal de salud? Pues sí, mi vida. Dicen los nutricionistas que comer de noche engorda cantidad. No se puede. ¿Entonces yo estoy engorda por culpa tuya? ¿Es qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los refrigeradores vienen con un bombillo? Bueno, porque los refrigeradores cuando los ensamblan... ¡Tienes razón! ¡Hay que quitar ese bombillo de ahí porque eso me hace gastar dinero! ¡No! ¡Tú compraste un refrigerador y no le quitaste el bombillo! Y ahora yo estoy comiendo de noche todos los días, me estoy levantando y como el refrigerador tiene un bombillo, ¡Yo veo la comida y como! ¡Ahora me tengo que operar en My Conventy Soñor y de madre! ¡Ay, qué culpa tengo yo que los fríos aires tengan un bombillo! ¡Cosa más grande! Buenos días. Buenos días. Bueno, venimos aquí solo un momentico. Era para preguntarle. ¿Usted cree que ella está gorda? ¿Verdad que no está gorda? No, en realidad ella no está gorda. ¿De qué estoy diciendo? ¡Vamos! ¡Mira, espérate que sí estoy gorda! ¡Que sí estoy gorda por culpa del bombillo! Yo sé lo que te digo. ¡Ay, pero señora no le diga así a él! No, no, espérese un momentico. ¿El bombillo o del refrigerador? ¿De refrigerador? Bueno, de donde sea. ¿Usted no es tan feo? No, claro que no. Además es muy hermoso, es agradable, es caballeroso y complaciente con su esposa, ¿verdad? Sí, eso y muchísimo más. Entonces usted no querrá verse tan bien como se ve. ¿Y su esposa que esté a su lado gordita y con los senos? ¿Tiene cola? Claro, claro que no, claro que no. ¿Cuánto cuesta la operación esa? Aquí tiene. Son $5,500 dólares la lipo y los senos. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, $5,500 dólares. Entonces esta parte sobra es la parte mía. Imaray no, ese dinero es para la operación, no es para ti. Que no, que ahí en el papel que ella leíó dice eso, que este dinero es mío y yo fui y se lo digo. Imaray me da igual lo que haya leído. Más que lo que ella leíó. A ver, es muy buen mozo, agradable, caballeroso, complaciente. Imaray, Imaray, este es tu le... ¿Imaray? Señorita. Mira, chicos, me volvieron a joder. Cosa más grande, caballero. ¡Suscríbete al canal!